El riesgo sale de los clientes y los empleados. ¿Por qué? Porque te pueden demandar. Si se accidenta un empleado, te puede demandar. Si en un momento dado un cliente algo sale mal, te puede demandar. Entonces él me dijo, divide tu empresa en dos. ¡Divide tu empresa! ¿Cómo que la dividas? Sí. Pues estas son tres razones por las cuales deberías dividir tu empresa. ¿Te gustaría proteger el patrimonio que has acumulado a lo largo de todos estos años? ¿Te gustaría ahorrar en impuestos? ¿Te gustaría evitar demandas de trabajadores? ¿Te gustaría prevenir perderlo todo si te demanda un cliente? ¿Te gustaría estar preparado para eventos inesperados? Porque créeme que existen. Y en Estados Unidos esos pueden ser muy costosos. A esos le llaman los isos negros. Bueno, pues todas estas razones, te las hago a manera de pregunta, son causas por las cuales deberíamos dividir la empresa. Así es que no puedes esperar. Tienes que dividir tu empresa. Hace muchos años, cuando nosotros arrancábamos en nuestro primer negocio, que es un centro de servicio, donde reparamos camiones, el contador me dice, creo que tu negocio es de mucho riesgo y estás empezando a acumular algunos activos, sobre todo un bien raíz, que es donde estás comprando para construir o donde has construido tu taller. Así es que tienes que protegerlo. El riesgo sale de los clientes y los empleados. ¿Por qué? Porque te pueden demandar. Si se accidenta un empleado, te puede demandar. Si en un momento dado un cliente algo sale mal, te puede demandar. Entonces él me dijo, divide tu empresa en dos. Una donde estén tus activos y otra donde estén tus clientes y tus empleados. Un tema interesantísimo. Hace años nos demandó un empleado porque sí se accidentó y nosotros no teníamos el seguro contra accidentes que en Estados Unidos le llaman workers' compensation o workers' comp. ¿Por qué? Esa es otra historia, pero resulta que un agente seguro me dijo, hey, es que son muy caros, tú no tienes dinero para pagarlo, así déjalo por lo pronto, no te van a demandar porque no tienes nada. Eso no lo actualizamos en la medida que crecimos. Así es que un día sí nos demandaron. Y ya te voy a platicar, para que te suscribas en el canal, de las demandas y de cómo fueron esas demandas para que tú también aprendas de mis errores. Esa fue la demanda del empleado. También, hace unos años, nos demandó un cliente. ¿Por qué? Porque algo no quedó bien o porque él asumía que no estaba bien y también nos demandaron. Bueno, con él llegamos a un arreglo, no fue tan grave, bla, bla, bla. La última es que hace un par de años nos volvieron a demandar, pero esta vez no fue ni un cliente ni un empleado, alguien que yo nunca hubiera pensado. Un accidente de tránsito, algunas familias, que fue una carambola enorme de nueve automóviles con un camioncito nuestro reparto, pues muy fácil, la policía ve a un camión comercial y dice, él tiene la culpa y todos se van sobre de él, esperando que tenga un buen seguro. Bueno, esa es otra historia que te voy a platicar. El caso es que nueve familias nos demandaron y pudimos perderlo todo. En su momento, el abogado me dijo, si tu empresa la hubieras dividido y todos los activos los tuvieras por separado, no tendrías problemas porque van a demandar solamente a la empresa que sea dueña del vehículo y no a la que tiene todos sus activos. Así es que los puse en riesgo. Ya te voy a platicar cómo es que salimos de esa y te recomiendo y te recuerdo, tienes que suscribirte a este canal y también a nuestro newsletter, a nuestro boletín, porque ahí les voy a estar platicando todas estas experiencias para que ustedes no se equivoquen en lo mismo. Pues por estas causas es que tienes que dividir tu empresa. Pues bueno, es antiético, es ilegal, me lo han dicho. Bueno, pues mira, ya me dijeron de todo, que es una artimaña, que estoy promoviendo abusos laborales, que si no voy a repartir utilidades, lo hago para no pagar las demandas de los trabajadores, que si los indemnizo y de esa manera si quiebro la empresa no les voy a dar ni un 5. Uf, de todo me han dicho. Bueno, que si pienso que mis clientes me pueden demandar, es que significa que estoy haciendo las cosas mal. No estoy muy seguro de eso, pero me lo han dicho. También, pues que en México y en muchos países, eso es outsourcing, que ya no está permitido, que estoy promoviendo estrategias ilegales, que los responsables solidarios, tengo que hacer un análisis de precios de transferencia. Y bueno, hay un sinfín de temas que me comentaron en redes sociales y se los agradezco, porque han hecho que ese video tenga más de 2 millones de reproducciones. Lo han compartido como 50 mil personas, lo cual nos ha ayudado mucho a llegar a personas que sí le entendieron. Pues aparte de que soy un asco por andar promoviendo este tipo de estrategias, que en todos lados son ilegales, y que el SAT y que Hacienda y que no sé quién me va a agarrar, ya me hubieron preguntado, ¿quién lo reporta al SAT? Bueno, ya les voy a decir algunos temas de eso. Desventajas. Hay gente que me dice, no, sí te entiendo, puede ser que sí, pero pues tiene desventajas. Una de ellas, pues que vas a pagar doble impuestos, porque si tienes dos empresas, te van a comer los impuestos porque ahora pagas el doble. Ya me dijeron también que es más trabajo administrativo. Creo que eso sí tienen razón, porque al manejar dos empresas hay más trabajo administrativo, definitivamente. Que no te van a dar crédito porque no tienes activos. Bueno, en una empresa, en la otra sí. Que no vas a poder entrar a licitaciones públicas del gobierno. Ni me interesan. Yo estoy trabajando con la iniciativa privada y me fascina trabajar ahí y el gobierno me da una flojera, pero bueno. Ya me dijeron que van a meter al bote también. Bueno, pues a ver, ni modo. Este, algún día saldremos quizá. Aquí les van a mis antecedentes. Primero que nada, yo vivo, trabajo y todos mis negocios están en Estados Unidos. No es lo mismo operar en Estados Unidos que en México, que en Argentina, que en Chile, que en Bolivia. Aquí hay diferentes leyes. Aquí el outsourcing ni se le conoce como outsourcing. O sea, no importa y no es ilegal. De entrada, no está pensada la estrategia en no pagar. Se trata en proteger, nada más. Mi primer negocio en Estados Unidos, como ya les dije, era un taller donde reparamos camiones. Todavía existe. Y toda mi historia te la platico en mi libro. De hecho, lo puedes descargar en Edmundotreviño.com Ahí te puedes suscribir a nuestro boletín. Te vamos a mandar semanalmente consejos de negocios en Estados Unidos, etcétera. Pero también ahí puedes descargar el libro gratuito, Edmundotreviño.com Todo esto está basado en una experiencia real. No estoy inventando nada. Y con el trabajo de muchos años, pues nosotros pudimos dar primero el enganche, después construir, después pagar en su totalidad pues una propiedad donde tenemos ese negocio. Ahí pudimos haberlo perdido a causa de estas demandas. Y el abogado me lo dijo. Tú lo puedes separar, obviamente es una empresa de bienes raíces que le va a cobrar una renta a otra, que es la que está operando y de esa manera pues lo proteges. Yo no me asesoré en su momento y no lo hice tan correctamente y también pienso que la experiencia pues muchas veces la tomas basada o con los golpes que te va dando pues los negocios en el país. Pues lo más importante, ¿cómo es que dividí la empresa? Tenía la original, la empresa 1 le vamos a llamar y en esa empresa estaba todo. Bueno, pues ahí se quedaron los activos. Creamos una empresa número 2 que es a donde empezamos a mandar la nómina y a donde llevamos la facturación para ahí venderle a los clientes y la empresa 1 de hacer de todo se dedicó solamente a rentar el bien raíz, los equipos, las herramientas a la empresa número 2. De entrada, no estábamos afectando a ningún empleado porque aquí en Estados Unidos no existe la antigüedad, no existen las indemnizaciones por ley si tú quieres despedir a alguien, entonces no es que estés afectando a nadie. De hecho, las indemnizaciones aquí son opcionales, no es que la ley te lo exija. Tú si ya no necesitas de un empleado, el día de hoy le dices thank you very much y lo único que vas a hacer es pagarle el salario hasta ese momento, inclusive hasta por hora, ni siquiera por día. Además de las indemnizaciones, las vacaciones tampoco son obligatorias en Estados Unidos, todo es opcional, son beneficios como le llaman acá o prestaciones. No existe el reparto de utilidades, entonces el hecho de que si una empresa tiene o no tiene utilidades como se ve en México o en otros países, pues no tiene nada que ver aquí porque aquí no existe el reparto de utilidades. Aquí la gente se preocupa por págame bien hoy, si hay utilidades o no, pues no es tan importante, ¿no? No existe el aguinaldo, no existe ninguna de esas prestaciones que tenemos en Latinoamérica en teoría para proteger a los trabajadores. Yo creo que no los protegemos de esa manera porque al hacerlos así con esas cargas paga muchísimo menos. Aquí la gente gana 7, 8, 10, hasta más veces que lo que se gana en muchos países de Latinoamérica. Pues la empresa 1 se quedó con los activos y pues empezó a hacer esa renta, como les digo, ¿no? En Estados Unidos otra de las ventajas es que ni siquiera tienes que hacer cambios en el acta constitutiva y que ahora, ¿qué hago? ¿y cómo lo informo? Aquí no hay nada de eso. Los cambios de actividad se mencionan en las declaraciones anuales porque te cambias de una categoría, le dice al IRS, hoy ya no hago esto, ahora hago esto, pero en realidad no tienes que ir a un notario y que hacer los cambios y todo esto porque incluso hasta ni cuando abre la empresa registras a qué te vas a dedicar. Las cosas son mucho más sencillas. En su momento, pues fijamos un precio justo de una renta, de un edificio, de una propiedad hacia una empresa y de esa manera estás moviendo pues recursos entre las empresas. ¿Ventajas y desventajas? Pues sí, tuvimos una confusión inicial de los clientes porque oye, ya no se llaman así, ahora se llaman así. Obviamente que ahí hay un tema importante, aunque nosotros elegimos un nombre muy parecido para que no lo sintieran. Sí, definitivamente existe un trabajo administrativo que se duplica, más no necesariamente se duplica los impuestos. Ojo, porque para una empresa es una venta, lo que para otra es un gasto, en este caso la renta. Bajan los impuestos en una y si bien es cierto suben un poco, en realidad nada más los estás transfiriendo de un lado para otro, pero no se duplican. En Estados Unidos no existe el IVA porque también me han dicho es que el IVA y que lo vas a pagar doble, aquí no existe el IVA. De entrada el IVA ni siquiera es tuyo, que en Latinoamérica y sobre todo en México creamos que es de nosotros y nos lo robamos ya es otro tema, pero el IVA no es de nosotros. Pero bueno, aquí no existe, aquí existe lo que le llaman el impuesto sobre las ventas y el uso, o sea, sales tax, pero no se va acumulando o no se va trasladando de uno a otro, sino que aquí solamente lo paga el usuario final. Tú podrías decir, bueno, pero tú eres el usuario final de la renta. Te tengo una noticia, la renta no es grabable para sales tax. Ahí hay una gran diferencia en contra del IVA. El IVA es casi todo grabado, aquí no, aquí hay muchos servicios que no graban, son exentos. Pues este modelo ha estado ya a prueba en tres ocasiones porque ya nos demandó un empleado, ya nos demandó un cliente y ya nos demandaron nueve familias. Si quieres que te platique, estos casos, pues tienes que suscribirte al canal porque lo voy a hacer en otro video. Pues ya lo sabes, en elmundotreviño.com te registras a nuestro boletín y en este canal te voy a platicar en otros videos las veces que nos demandaron los empleados, los clientes, hasta unos desconocidos. Así que tienes que quedarte para que platiquemos más de estos errores que ya hemos cometido, de estas experiencias, de estos obstáculos para que tú los evites y logres conquistar el mercado americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!